Perdonad los inconvenientes con la tecnología, es parte de nuestro camino al parecer hoy. Con paciencia lo logramos todo. Tengo el gran honor de presentar a Alexandre, que nos va a hacer la próxima ponencia. Alexandre Johannes Bardet, de origen suizo y francés, es coach y preparador mental para deportistas de todos los milenios. Estuvo liderando equipos de ventas durante varios años en empresas multinacionales, antes de decidir enfocarse en el acompañamiento de personas en el ambiente deportivo. Es practicante de esgrima y de la meditación técnica. Pasamos a Alexandre. Bueno, eso es más complicado que un combate de esgrima. Todos esos problemas técnicos. Dicho esto, gracias por la presentación. A pesar de las dificultades técnicas, muy contento de estar aquí, de poder presentar y hablar de no solamente uno, sino de dos temas que me apasionan desde hace muchos años. Uno es el mindfulness que compartimos y el otro es la esgrima. Bueno, voy a compartir la pantalla antes de brillarme un poco en el tema. Vamos aquí. Perfecto. Entonces, para empezar, os invito a hacer un pequeño viaje conmigo. Yo tenía un viaje en el tiempo, en los tiempos medievales. Porque cuando uno se interesa al esgrima, creo que se interesa también a la historia. Y en aquellos tiempos, unos siglos atrás, algo que era muy común era la época de los duelos, los combates singulares entre dos personas. Y era muy de costumbre, en aquella época, menos mal que no sea el caso a día de hoy, era muy de costumbre desafiar, por cuestiones de honor o de justicia, desafiar a alguien a un combate singular que se llamaba un duelo. Y para hacer aquel desafío, era de costumbre como lanzar un guante, tirar un guante hacia el suelo, que luego se recogía por el rival aceptando el duelo. Entonces, hoy, para esta presentación, he traído mi guante de esgrima. No va a ser un combate a muerte, ni mucho menos, menos mal. Pero sí que, simbólicamente, os invito a todos y todas a reflexionar sobre el mundo interior del deporte en general y de la esgrima más específicamente. Lo que he llamado yo el duelo contra la mente. ¿Y qué me ha llevado a plantear un programa de mindfulness aplicado al deporte y, más específicamente, a la esgrima? Ha sido, bueno, darme cuenta de que hablamos del mindfulness en la educación, mogollón, hablamos del mindfulness en el tema de la salud. Ahora estamos empezando un poco en las empresas, estamos empezando. Pero, ¿dónde está el mindfulness en el ámbito deportivo? Entonces, eso ha sido una curiosidad mía que me llevó a, dice, bueno, investigar un poco, buscar y encontrar que sí que existen, desde hace unos años, unos programas en el deporte. Pero, bueno, tengo el orgullo de decir que eso parece ser el primer programa de mindfulness aplicado en el ámbito del esgrima. ¿Vale? Así que, vamos por ello. Antes de entrar más en el tema de la aplicación del mindfulness como entrenamiento mental, sí que creo oportuno presentar un poco lo que es la esgrima, ¿no? Porque no es un deporte que se conozca tanto hoy en día y menos en España, ¿no? Si miramos la etimología de la palabra esgrima, pues nos referimos a la palabra skremen, que viene del alemán antiguo. Creo que en España nos importa un pepino el alemán, aún más el alemán antiguo. Pero, bueno, por lo menos esta noche a llegar a casa tendréis en mente una palabra de alemán antiguo, que es skremen, ¿vale? Así que, súper. ¿Vale? Skremen, ¿qué significaba? Una definición sería el arte de defenderse. El arte de defenderse, aquí nos referimos a un arte marcial, entonces, ¿no? Una ciencia de las armas, ¿vale? Entonces, la esgrima está, bueno, la esgrima deportiva está compuesta, en realidad, de tres deportes distintos. Tres disciplinas con sus reglas correspondientes. Una es la espada, otra es el florete y la última es el sable. Yo practico, por ejemplo, la espada, que en un esgrimista se suele especializar en una de esas disciplinas, ¿vale? Entonces, fue un arte marcial antes de convertirse, pues, oficialmente en un deporte. De hecho, bueno, ha sido el primer deporte de combate que he presentado en los Juegos Olímpicos modernos en Atena hace más de un siglo, ¿vale? Entonces, como ya lo he dicho antes, el mindfulness, el ámbito deportivo, es algo bastante novedoso, beneficioso, pero novedoso. Y he tenido, pues, el orgullo, la suerte de poder realizarlo, no solamente en un club de esgrima, pero además en el club de esgrima donde voy entrenando cada semana, ¿vale? Se trata de la Sala de Armas de Montjuic, el SAM, ¿vale? Que es la sala de esgrima más antigua de Cataluña. Tuvimos, bueno, seis personas de varios grupos de edad, también representando las tres armas, participando a este programa durante 20 horas, 10 sesiones. Y, bueno, tuvimos, por cuestiones de COVID y de confinamiento, pasar, bueno, puto COVID, no, pero tuvimos que pasar el programa online por cuestiones de COVID y de confinamiento, pero había sido pensado para ser un programa presencial. Creo que nos podemos imaginar fácilmente que en un duelo a muerte, capacidades como la concentración, la gestión del estrés, la gestión emocional, son temas bastante importantes, ¿no? Siguen siendo muy importantes al día de hoy en la esgrima y en otros deportes, sin duda, ¿no? Entonces, cuando ponemos el foco en dichas cualidades, creo que uno no se enfoca tanto en lo que yo llamo el combate exterior, el combate que todos vemos, ¿no? Entre dos adversarios, sino nos interesamos más bien a la interioridad del deporte, un combate más interior, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo llamo el duelo contra la mente. Creo que más comúnmente eso lo llamamos la parte mental del deporte, ¿vale? Y aquí, bueno, quiero también hacer una pequeña reflexión, me gusta, empecé también el programa así. ¿Qué importancia tiene la parte mental en el rendimiento deportivo? Muy importante, ¿no? Fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos estudios, bueno, entrevistas que se hicieron, unos entrenadores que le dan, atribuyen hasta un 90% de importancia, ¿vale? Contra rivales de niveles parecidos, ¿no? Y desde ahí, para mí, existe una paradoja. Si es tan importante y si además hay unanimidad sobre este paradigma, ¿por qué no entrenamos la parte mental con entrenamientos, preparaciones mentales específicas? Es que no lo hay. O está reservado a una minoría de deportistas de élite, ¿no? Entonces, esa paradoja me llevó, bueno, con más motivación a plantear este programa y como finalidad de abordar no solamente el deporte desde una dimensión física, técnica o táctica, pero desde un punto de vista holístico, ¿no? También incluyendo la parte mental. Y por eso esos cuatro pilares vienen a representar, pues, los cuatro pilares de rendimiento, rendimiento deportivo o rendimiento en general, que sería lo físico, técnico, táctico y lo mental, ¿vale? Yo creo que otra finalidad que también he tenido con esta iniciativa ha sido el poder demostrar que es totalmente factible, es realista proponer este tipo de intervenciones en entrenamientos semanales tradicionales, ¿vale? Dicho esto, existe una psicología del deporte, ¿vale? Hay psicólogos deportivos, ¿vale? Bueno, no son muchos, ¿vale? Pero este tipo de intervenciones que llamamos más, bueno, cognitivo-conductuales se enfocan en, bueno, el control de los pensamientos negativos, emociones negativas. Yo creo que no hace falta ser un crack en psicología del deporte para entender que las emociones y los pensamientos negativos tienen un impacto en el rendimiento de las personas. Creo que eso es lógico, ¿no? Cuando no hay confianza, por ejemplo, eso impacta al rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, desde este tipo de intervención, lo que estamos buscando es eliminar toda aquella experiencia interna negativa para poder rendir más, ¿vale? De hecho, yo tuve la oportunidad de formarme en unas técnicas de visualización o cosas que buscan esto, ¿no? Y el formador nos decía, la regla de oro es pensar en positivo. Hay que pensar en positivo, ¿vale? Hay que pensar en positivo, ¿vale? Sin embargo, yo creo que está muy bien y yo creo que este tipo de técnicas son necesarias, son interesantes, pero yo las veo también muy completas, ¿no? Y creo que aquí llevamos todo suficiente tiempo viviendo o practicando deporte para saber una cosa que no se puede eliminar las experiencias internas de nuestro panorama, sea deportivo o personal. Es imposible. Y pretender hacerlo es imposible. Es más, yo creo también, que también es un dicho que escuchamos, lo que intentas controlar te acaba controlando a ti, ¿no? Eso lo escuchamos también, ¿vale? Y creo que aquí esa carencia de esas técnicas la viene a completar el mindfulness, ¿vale? Y aquí el paradigma es totalmente opuesto, complementario, pero sí que opuesto. Porque más bien evitar la experiencia de emociones o pensamientos negativos, pues trabajamos desde la aceptación de aquellos estados, ¿vale? Entonces, más allá de la aceptación es también promover una observación sin juicios de aquellas experiencias. Si entro en un asalto, por ejemplo, y me estoy enfadando porque voy perdiendo el asalto, lo más probable es que llegue un momento, pues empiece a cabrearme más por estar cabreado, lo cual es un juicio hacia mi propia experiencia, ¿vale? Creo que muchos aquí ya lo conocemos esto, ¿vale? Entonces, hay varias propuestas científicas que proponen que más que la evitación de aquellas experiencias, es la aceptación de esas experiencias como panorama interior del deportista que puede permitir el incremento del rendimiento deportivo. Y eso sí que me parece un paradigma que completa al otro, ¿vale? Y yo, de hecho, ahora en mi trabajo incorporo ambas estrategias, ¿vale? Entonces, si hablamos de lo mental, yo quise dar un enfoque, bueno, lo más completo posible a ese programa. Y por eso he elegido cuatro objetivos principales. Uno ha sido, pues, mejorar los niveles de atención y de concentración de los participantes, pasando también, no solamente la concentración como tal, pero también pasando por un incremento de la autoconsciencia de las personas, hacerse consciente también de las experiencias que están viviendo, ¿vale? También otra cosa muy importante que acabo de comentar, mejorar la calidad de la atención, que hablamos aquí de una atención sin juicios, sin emitir juicios, desde la aceptación, lo cual es seguramente lo más difícil, ¿no? Otra cosa que es verdad que en el Mindfulness escuchamos hablar mucho de la autocompasión. Ahora es verdad que delante de un colectivo de gente que participa a competiciones, hablar de autocompasión no creo que sea la palabra que más resuena a esas personas, ¿vale? Así que para hablar de gestión emocional, de autocompasión, yo hablé de autocompañerismo, ¿vale? Ser amigo de mí mismo, saber sostenerme a mí mismo en frente a la adversidad. Y eso sí que es una palabra creo que resuena más en esas personas, ¿vale? Así que eso ha sido más una forma de medir tanto la gestión del estrés, porque en un duelo, en un combate sí que hay mucho estrés, y también el hecho de saber sostenerse a sí mismo ante la adversidad, en lugar de machacarnos a nosotros mismos, ¿no? El último objetivo ha sido buscar un incremento en el estado de flow de las personas. Flow se podría traducir como fluir en español, y el flow es un estado cognitivo que podríamos llamar de eficiencia cognitiva y que podemos experimentar tanto en el deporte como en la vida en general, ¿no? Es ese momento cuando uno está tan inmerso en lo que está haciendo que está fluyendo, es como hay una perfección en lo que estás haciendo, las cosas fluyen, no hay esfuerzo, uno siente una gran sensación de control en lo que está haciendo, ¿vale? Yo tengo la teoría que cualquier deportista, conscientemente o inconscientemente, busca este tipo de estados durante la práctica de sus deportes, ¿vale? Entonces, bueno, no lo voy a mencionar aquí, pero sí que existen varios estudios que demuestran una correlación importante entre la práctica del mindfulness y llegar a estados de flow. Así que lo vamos a ver en los resultados que viene más adelante. Entonces, bueno, durante el programa os podéis imaginar que durante las sesiones sí que pude aportar como varios conceptos teóricos a las personas, pero bueno, el mindfulness se aprende haciéndolo, ¿no? Así que aquí yo podría dividir dos tipos de prácticas que hicimos, ¿vale? Hubieron prácticas relacionadas directamente con la esgrima, como podríamos ver, asaltos conscientes, lo que he llamado desplazamientos conscientes, pero también yo he querido también considerar el atleta, el deportista, el esgrimista, desde una forma más completa, ¿vale? El mindfulness no es algo que se practique y desarrolle únicamente en la esgrima, va mucho más allá, ¿vale? Entonces, por eso, esas competencias, yo quise enseñar también, más allá del deporte, cómo incorporarlo en la vida cotidiana, ¿no? Lo que es la concentración, la gestión emocional, la calidad atencional, no es algo que se practique únicamente en la esgrima, sino también en la vida de todos los días, ¿vale? Entonces, por eso podemos observar aquí una gran variedad en las prácticas. Bueno, se dice que la diferencia entre un taller y un programa es que un programa tiene, ya lo sabemos, tiene objetivos y tiene también una metodología para poder medir aquello que estamos buscando, ¿vale? Entonces, principalmente, bueno, lo que me ha permitido evaluar la evolución de los alumnos ha sido, bueno, elaborar primero una encuesta, ¿vale? Donde se pudieron representar los diferentes parámetros que os he mencionado antes, ¿no? Entonces, los participantes del programa se autoevaluaban según esos criterios antes del programa y una semana al finalizar el programa, ¿vale? Entonces, en esos parámetros yo me he inspirado de otras encuestas oficiales que miden la ansiedad, la autocompasión, la atención, la concentración, el flow, etcétera, para hacer mi propia cosecha, por así decirlo, ¿vale? También, bueno, en el medio del programa, después de seis sesiones, también tuvimos un intercambio y pudieron, los alumnos pudieron dar feedback sobre su evolución en cuanto a su práctica del mindfulness y de la esgrima. Entonces, aquí tenemos los resultados antes y después del programa, ¿vale? Entonces, sin entrar mucho en detalle, hay dos cosas que resaltaron como beneficios muy importantes, ¿vale? Lo que ha sido muy, lo más significativo han sido dos cosas. Una, los todos reportaron en su autoevaluación un incremento significativo en sus niveles de atención y de concentración, tanto en los combates como en la vida cotidiana, ¿vale? Eso ha sido algo muy importante. También, otra cosa muy importante, significativa en sus niveles de percepción, ha sido, pues, la capacidad a gestionar situaciones muy estresantes, también dentro del esgrima y fuera del esgrima, y también, bueno, eso de incorporar la noción de autocompañerismo, ser más amable compañero de uno mismo en dichas situaciones de adversidad, ¿vale? En cuanto a la observación sin juicios y la capacidad de flow, sí que tuvimos, bueno, cambios positivos, pero no tan significativos como los otros, ¿vale? Así que, también es verdad que el hecho de haber pasado el programa a online se perdió un poco cierta calidad en los aprendizajes, a menos que online tampoco podemos hacer esgrima, ¿vale? Pero, bueno, a nivel cualitativo también, bueno, varios alumnos podemos ver aquí en los comentarios que muchas cosas que resaltan es me noto más concentrado, más calmado, me enfrento mejor en momentos difíciles, ¿vale? Una persona reportó mejoras en el flow, ¿vale? Pero, por lo general, es algo, nos referimos más a cosas emocionales y atencionales, ¿vale? Entonces, como conclusión, sí que creo que es totalmente factible incorporar un programa de esta envergadura en un club deportivo y, sobre todo, en una sala de esgrima, ¿vale? No tiene que ser un programa de 20 horas para tener beneficios ya después de seis semanas, los alumnos ya reportaban, bueno, cambios importantes en sus niveles de atención y emocionales, ¿vale? Si tuviera que volver a hacer este programa, sí que, bueno, cambiaría unas cosas para aumentar la eficiencia, como dividirlo por grupos de edad, por categorías de armas, ¿vale? Para que la gente pueda tener, no faltar sesiones, ¿vale? Para que coincida con los calendarios competitivos, pero, por lo general, sí que quiero resaltar esto, que ha sido algo totalmente realista y factible. Y eso me lleva a concluir con, al decir que quizá no estamos hablando de un duelo contra la mente, sino más bien un duelo contra las mentes, ¿vale? En el sentido que creo que lo que necesitamos en el ámbito deportivo es un cambio de paradigma, ¿vale? Porque si ya existe un, bueno, a unanimidad la importancia de lo mental y de crecer mentalmente, también deportivo y personal, pues no tenemos motivos para no hacerlo, ¿vale? Así que, dicho esto, bueno, yo doy las gracias muchísimo a mi club, el SAM, que me ha dado la oportunidad de llevar este programa, un programa muy novedoso, en un ámbito muy tradicional, y también, bueno, mi tutor, Ilde Teruel, que ha sido de gran ayuda en el desarrollo del programa. Y, por supuesto, muchas personas que no pueden nombrarlas todas me han apoyado durante el proceso. Si tenéis más preguntas, os puedo contestar. Tenéis aquí mis datos, mi página web, guerreroconsciente.com. Y dicho esto, pues me despido de vosotros. Y muchas gracias por la escucha.